Pónganse cómodos La gira que va a tener próximamente Y el día de hoy nos acompaña en el estudio de las mañanas en el 11 Este gran cantautor quien actualmente prepara la segunda parte de su gira internacional Como ya les comentaba y que empezó en 2009 Y aquí nos trae también uno de sus discos que es el más reciente, Pequeñas Muertes Bienvenido Leonel, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien Carmen, bien contento de estar aquí Pues yo también dije que me platiques cómo es de que después de que tienes una banda de rock Y de ser así rockera de corazón Estuviste también tocando en algún lugar muy representativo aquí en México, Rocotitlán Sí, hace algunos años Sí, yo empecé con, ya sabes, con toda esta ola del rollo de rock en tu idioma Uy, qué época tan significativa Cómo lo recuerdo yo también Sí, porque antes de eso se veía puro rock en inglés Luego hacen el movimiento y van Entonces vamos un montón de chamaquillos ahí queriendo hacer rock Aunque lo mío era un poquito más, un rock más acústico Yo escuchaba mucho a Duncan Loo sobre todo ¿En qué momento de tu vida te encuentras con la canción de autor? Con esta música que ahora es a la cual te dedicas Pues fue muy curioso porque, bueno, todos los integrantes de la banda se fueron cazando Que paz descansen Con fans, curiosamente Y pues bueno, yo como no tenía ninguna Yo creo que por eso sobreviví Pero siempre mi idea fue venirme para acá, para el EFE Pero por tangas y por mangas que hay en Cuernavaca Iba por 15 días, me quedé 4 años Y ahí yo, trabajando de lavaplatos en un bar de trovadores Escuché la trova, escuché a Silvio, escuché todo eso Yo llegué con la idea de hacer mis canciones y eso Pero yo, chirrín, chirrín Y entonces empiezo a oír la guitarra más compleja Y dije, ¿se puede hacer eso con la guitarra? Y me clavé, entonces me puse a estudiar como enfermo Y pues a la vuelta de 2 años De lavar platos y de llevarle los refrescos a mis compañeros trovadores Pues ya este... ¿Teniste la oportunidad ahí? ¡Vum! La historia cambió Pues crecí mucho ahí en Cuernavaca 4 años en los que hice mi primer disco Este... Me fogué mucho, ¿no? Con la gente, cantando canciones de Silvio, de Sabina Que son así mis máximos Los dos señores, sí, ¿no? Tremendamente Y pues tratando de forjar una identidad propia, ¿no? Como canto de autor Fíjate que encontré algo que tú dijiste Cuando decides dejar el rock de cierta manera Para dedicarte a la canción de autor Decides dedicarte a la música como forma de vida Con la consigna de siempre interpretar canciones De su propia autoría Tú dices, si no son canciones mías, no canto Sí, ¿no? Pues yo a eso venía Yo a eso venía No sabía por dónde iba a suceder la cuestión Pero la vida luego te va acomodando Y te vas definiendo, ¿no? Vas definiendo tu personalidad Y también tu identidad como autor, ¿no? Ahora oigo canciones mías de la época de Mazatlán Pues me da mucha risa O hasta vergüenza, ¿no? Pero es parte del proceso, ¿no? Creativo Y te digo, y aunque yo tomé mucha influencia también de la trova y eso Todo va evolucionando, ¿no? Yo creo que ahora aquí en México no estoy tan seguro De que hagamos trova propiamente dicha Es lo que yo te preguntaba hace rato Ya de trova es como canción de autor Sí, es una canción ahí De repente es bien difícil definirla, ¿no? Tú sabes, por salir del paso No sé, canción mexicana contemporánea O canción de autor Exacto Y a veces sí, de plano yo Sí, trova, trova ¿No? Para que luego no sabes cómo definirla Porque es como la gente la identifica Sí, para bien o para mal Porque a veces la gente tiene el perjuicio de Ir a ver un concierto de un trovador Ajá Y dicen, ay, vamos a ir a aburrirnos o a llorar Y no, de repente yo creo que la canción evoluciona con los tiempos Somos cantautores jóvenes y la canción también es joven Y la gente puede ir igual a reflexionar O a enojarse o indignarse por cosas que pasan en nuestro mundo O a enamorarse O a enamorarse o a llorar o a reír o a echar el ajo Pueden aflorar todos los sentimientos Es muy válido Pero principalmente a divertirse, a pasársela bien Exactamente Y bueno, esta es tu segunda producción El primero fue Nada Soy, ¿es correcto? Y promoviste ahí uno que se llama Kise Y esa es que era la favorita de tus papás Sí, bueno, de mi madre ¿De tu madre? Ajá Sí, porque relataba todo el proceso de la partida de mi padre, ¿no? Sí Mi padre ya se nos adelantó Bueno, también mi madre después Pero era la favorita de la doña Y de mucha gente Es una cosa muy curiosa que me pasa con esa canción Porque es una canción muy específica Hablo acerca de una familia que somos cuatro varones Este, mi padre se fallece Y mi madre aguanta Y todo ese rollo Y eso, y a pesar de que es muy específica La ha adoptado mucha gente Ha sido como que muy universal Claro Este, dentro de mi Dentro de mi círculo, ¿no? E inclusive cuando he salido fuera de México También me ha pasado hasta en Sicilia Me pasó una cosa muy curiosa Con esa canción, entonces ¿Qué sientes cuando la cantes? Pues, ahora actualmente tengo que andar pensando en otras cosas Para que no me sensibilice Porque a veces, este A veces oyes a la gente sollozar o algo Y me pongo a pensar, no sé En Los Simpsons o lo que sea Porque si no, luego ya no la puedo cantar Claro Y bueno, esta producción se llama Pequeñas Muertes ¿De qué nos habla Pequeñas Muertes? Son 11 temas que tratan acerca de la muerte Dentro de muy diferentes ópticas Nosotros en México tenemos una manera muy peculiar De ver la muerte A mí me, de repente me caen gordos los clichés Y eso de que, ay, en México nos reímos de la muerte Y eso no es cierto La vemos diferente, eso sí Tiene mucho que ver los grabados de José Guadalupe Posadas Y eso no la vemos como una dama La Catrina, ¿no? Entonces yo hice 11 temas acerca de la muerte Que van desde humorísticos hasta trágicos, ¿no? Donación de órganos Donación de órganos De Juárez De las muertes de Juárez De Juárez Tan maltratado últimamente Juárez también Tan desgraciadamente de moda ahorita Y humorísticos Y también es un juego de palabras Pequeñas Muertes Los franceses le llaman al orgasmo La petite mode, ¿no? La muerte pequeña Entonces también tengo unas cancioncillas ahí Con cierto corte erótico O eroticoide Entonces es un jueguito de palabras por ahí Muy bien Y bueno, te vas de gira próximamente Estarás en Guadalajara el 25 de marzo En Cuernavaca el 3 de abril Y también vas a tener una gira internacional por Europa Sí, regresamos a Europa El año pasado tuve la fortuna de visitar bastantes lugares allá Que es una de las bellezas que te regala Decir, dedicarte a hacer lo que amas, ¿no? A pesar de que pierdes mucho por la terquedad Y porque, ay, vas a ser artista ¿De qué vas a comer? Todo el mundo piensa eso, ¿no? Sí, ¿no? Pero cuando te aferras Y bueno, la selección natural De repente te indica Que a lo mejor no estás tan equivocado De carrera Pasan cosas bellas Como la gira a Europa Estuve ya también en Cuba En Dominicana Hemos estado viajando Y vamos a regresar Entonces, por eso es el concierto Este día de mañana Claro, exactamente También nos viene a invitar al concierto Que va a tener el día de mañana Por favor, invita a todo nuestro público Mañana sábado 20 de marzo A las 8 de la noche ¿En dónde? Es el foro cultural Ana María Hernández Exacto Se llama este En Coyoacán Está en Coyoacán Pacífico 181 Ajá No recuerdo Bueno, no recuerdo detalles Pero en Facebook En MySpace y eso pueden encontrar En mis sitios Y también si ponen en Google Ana María Hernández Ahí aparece Es Pacífico Muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo Es un teatro Voy a tocar con la banda Con los imaginarios Con los imaginarios Exactamente Que están aquí Los imaginarios Están por aquí Atrás de nosotros Con los imaginarios Doy muchos conciertos en acústico Con mi guitarra Manteniéndole esencia De la peña Y todo eso Pero últimamente Y gradualmente He estado tocando Cada vez más Con los imaginarios Son tres músicos Que son bestiales Entonces este concierto Va a ser con ellos A eso me refiero Con que De repente La canción de autor evoluciona También de mis raíces rockeras Tenemos ahí Algo de Yasecito No sé Es un poco indefimible Que es lo que me gusta también De este tipo de canción Claro que todo puede pasar En ese momento Si no estamos superditados A un estilo Sino que podemos Experimentar Mezclar Y hacer locuras Que de repente A la gente Bueno le ha gustado Suficiente cantidad de gente Como para yo poder Seguir pagando la renta De esto Ah muy bien Eso es excelente Y nos trajiste Cinco pases dobles Para nuestro público Para que vaya mañana Tu concierto Así es Invítalos por favor Pues este Para que vayan mañana Este a las ocho De la noche Como es teatro Este Como es teatro Pues bueno Es puntual más o menos Ocho, ocho y cuarto Ya este Salimos diez de la noche De ahí nos podemos ir A festejar el que hayan ido Entonces cinco pases dobles No se Bueno Hablan aquí Claro Si por supuesto Háblenos aquí Son cinco pases dobles El concierto se llevará a cabo Como ya lo decía Leonel En el foro Ana María En Coyoacán Ana María Hernández En Coyoacán El día de mañana Sábado veinte A las ocho De la noche De verdad ha sido un placer Tenerse aquí en el programa Leonel Al contrario Muchísimas gracias Por el espacio Por la invitación Para nosotros es valiosísimo Nosotros los artistas Independientes Es valiosísimo De repente contar con un espacio Serio Un espacio Amigable Y luego pues bueno Con agradable compañía Muchas gracias Es muy chido La verdad Muchísimas gracias Y ojalá que la gente se anime Y así muy rápidamente Pues la gente que no me conoce Obviamente Entre a internet Busca en Youtube Leonel Soto Y ahí van a encontrar su música Y así de ahí se avientan Pues ojalá que vayan por allá Claro que sí Gracias Leonel Y ahora pues continuamos aquí Las mañanas en el once Vámonos rápidamente A la cocina con Telma Vamos a ver Gracias.